Bueno, llegamos en la ciudad de Banja Luka. Estamos en Bosnia, pero hay todas las banderas de Serbia. ¿Por qué hay un flago de Serbiano aquí? Estamos en Bosnia. Sí, pero estamos en la República de Serbska. Sí, es el presidente de la República de Serbska. Sí, hay un presidente. Sí. No es en Bosnia. No es en Bosnia. Ah, ok. Y el presidente de la República de Serbska. Banja Luka. No, no, no. ¿Qué país eres de Italia? Sí, de Italia. Es como en España, como en todo canto. Ah, ok. Es como en gobierno. Pero tenemos un poco más autónomo. Estamos divididos por nacionalidades y religiones. ¿Tú sientes más en Serbiano o en Bosnia? No, no. No se sientes más en Bosnia. 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 Es, es un país composado de Serbiano, de Croacía, de... No se sientes más en Bosnia. Sí. Sí, mismo aquí. Todo el mundo es igual. Todo Italia. Así. En la Iglesia, tenemos muchas diferentes cosas. Unas variaciones de Serbia, de Croacia, etc. Y luego, se inventaron una especie de bosnia para declinar Serbia. Pero Bosnia y Herzegovina eran dos diferentes países durante la antigüedad. Y ellos vinieron a Bosnia y nos dio un nuevo tipo de identidad. Ellos inventaron Macedonia, Montenegro, otros países. Y luego, los muslimos. Pero eran Serbos y Croacianos. Asi, se ven de Serbos y Croacianos. Más allá de Serbos. Sí. 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 Y algunos de las personas se volvían a Islám. Y luego, tienen, como en el mundo, tienen más niños. ¿Cómo se dice? Tampoco. 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 Bien. Nosotros, todos Bosnianos pero no consideramos Bosnia como una región. Como Toscana o algo, pero no es una región. Pero ellos aceptaron, incluso no se llamaron Bosnian o Alpino de 15 años, porque eso les ayuda. Ellos llamaron a Bosnianos. Ellos inventaron la lengua de Bosnian, que es exactamente igual que Serbiano. Es igual. No hay diferencia. No hay diferencia. Es igual. Sí, sí. Y se reconocen a Bosnianos. Ellos tienen su propio lenguaje cultural y todo. Y ahora están intentando... Están intentando... Ellos representan como nosotros. Todos nosotros, como Serbos y Crecitos, somos aquí. ¿Cómo? Sí, pero es nuestro país. No es algo extra. No es algo extra. No es algo extra. No existen a Bosnia. No existen ahí. No es algo extra. No, es un hombre con los ojos. ¿Es un bosniano? Sí, es un bosniano. Ah, ok. Sí, y tienen dos palabras diferentes. No es bosniano. En inglés no tienen dos diferentes palabras. En inglés no tienen dos diferentes palabras. Es bosniano. Y bosniano. Ellos inventaron un nuevo idioma. Bosniano. Pero en inglés es lo mismo. Es una palabra de palabras. Pero están intentando presentar que todo el país está allí. Y nosotros somos invitados aquí. Entonces, los muslimos y los ortodoxos vivan juntos en paz o hay conflictos? A veces en paz y a veces en paz. Pero en general, en paz. Aquí, por ejemplo, hay ortodoxos igleses y también mosques. Sí, en todo el país. Sí, en paz. En la misma ciudad hay mosques y... No hay problema. No hay problema. Ok. Así que el presidente de Serbia tiene poder de decisión. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero... Es muy, muy difícil. Porque tenemos una especie de... No somos independientes. No, no, no. No somos independientes. No, no, no. No somos independientes. No, no, no. Pero los poderes, como... Alemania, Inglaterra y todos otros. Y otro. En realidad, básicamente. Nosotros somos protegidos. Pero nunca lo digo. Tenemos un representante que es un personaje extraño. Creo que ahora es un hombre alemán. Puede llevar cualquier ley. Puede llevar a cualquier persona. Puede llevar a nuestro presidente. Puede llevar a alguien. Es malo, es malo. Y siempre trabaja en beneficio de los muslimos. Siempre. Porque los poderes occidentales están tratando de crear esa nueva ley. Lo que haría el serbio. Aquí también hay banderas de Serbia. Ah, esta es la iglesia principal de la ciudad. Lo que me gusta es que hay números ahí, en el semáforo, que te dice cuánto falta hasta que llega el verde. La bandera de Serbia. La bandera de Serbia. Sí. Sí. Es muy verdad. QueINDO. Y esta estatua no se que es. Y esta estatua no se. 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 Ah, ok. Mali, Mali. Y esta estatua no se. 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 No se. Y esta estatua no se. Y esta estatua no se. No se. No se. Y esta. Y esta estatua no se. 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 En estas dos pinturas están resumido la ciudad de aquí de Bañaluca. Hice. Red Star. ¿Viste ven? No. We just arrived. Just arrived? No, we came here for preseason. Ah preseason. Ok. ¿Sabes quién es Nemanja Vidic? Sí. 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 Aquí está el hijo de Nemanja Vidic que es un jugador de Manchester United. Sí. 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 ¿Cuál es tu nombre en YouTube? El gringo perdido. El gringo. Así que eres el hijo de Vidic? No. Él es. Él es el hijo de otro jugador de futbol. ¿Dónde está tu padre ahora? Él es en Belgruid. Belgruid. ¿No en Inglaterra? ¿Manchester United? No, no, no. Ok. Have a nice day. And enjoy the Bosnia. See you soon. Bye bye. No puedo comer la sandía en la tienda así que encontré esta parada del bus y ahí para sentarse así que como la sandía ahí. Esta sandía la pagué un euro y cincuenta, o sea tres marcos cosmíacos. Sería más o menos un dólar y sesanta, un dólar y setanta. Yo no uso cuchillo. Uso este. Mmm. Por un día de verano así, tanto calor, una sandía tan fresca como esta y dulce, está perfecta. venta. Mandera de serbia. Aquí está escrito que hay dos monasterios, vamos a ver entonces, vamos en esta dirección. Monasteria, Stuplia, dos kilómetros, ya llegamos. Espero que no estemos ya durmiendo porque ahora son las nueve y media de la noche, aún hay luz pero dentro media horita ya va a estar escuro. Que una puerta abierta, vamos a ver. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Un gato. Un saludo. ¿Puedes hablar inglés? Sí. Sí. Mi nombre es Stefan. Bienvenido. ¿Puedo? Bienvenido. Bienvenido. Estoy viajando por bicicleta. Sin embargo, aquí en casa no tenemos lugar. No tenemos lugar. En el jardín, tal vez. ¿Dónde? En el jardín. No, en el jardín... O quizás aquí, 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 ¿no? Tengo que preguntarles. Ok. Porque normalmente viajamos con poco dinero y no... No, no tenemos dinero para dinero ni dinero para... Sí. Es... Es solo para una noche y mañana voy a ir a trabajar. Sí, sí. No entiendo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No entiendo. En el año pasado estuve en Romania, la iglesia parecida, es ortodoxa para en Romania, son más bonitas, más decoradas con más colores. Muy bonito. Pero aquí no hay lugar cerca de nosotros. Sí, sí, pero también puedo dormir en el árbol, no hay problema. Pero no sé, no me siento un poco mal sin saber que ellos me pagan un hotel. Me quieren absolutamente pagar el hotel, no quieren que duermen aquí. Mismo se tiene un montón de carpet, no entiendo por qué. Aquí, a pesar de que parece muy grande, ellos no tienen lugares para hospedarse. Están construyendo ahora un lugar aquí, por eso hay muchas piedras allá en el fondo, que están construyendo un nuevo edificio para poder aloyar, dar elogamiento a los invitados. Qué lindo lugar, mucha paz aquí. No. 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 No lo puedo creer. No sé qué decir porque es como el año pasado en Rumanía empezó lo mismo. Estaba allá en un monasterio ortodoxo y también el padre me ayudó y me pagó un cuarto de hotel. Hasta por dos noches me lo pagó. Porque a la época yo tenía la bicicleta que se dañó allá en Rumanía, por eso necesitaba más tiempo. Pero igualmente estoy sin palabras cuando la gente me ayuda así. Bueno entonces, voy a ducharme y después voy a dormir. Un abrazo a todos. Chao.